Hola, hace un tiempo hice una publicación donde les pregunté a qué personaje le puedo hacer un fan-dupe, es decir, doblar a un personaje de acuerdo a los comentarios que me hayan dejado. Por alguna extraña casualidad, muchos eligieron personajes bélicos. Es raro esto porque yo pensé que iban a elegir personajes para humillarme. Creo que había bastantes buenos personajes que elegir. Yo no sé por qué piensan que mi voz suena algo bélica o autoritaria, pero al menos así parece por los comentarios que me dejaron. No sé, yo pensaba que mi voz era un poco más agradable y que sería más conveniente para ponerlo con personajes amables y alegres. Pero al parecer mis seguidores no pensaron de esa manera. Igual voy a doblar los personajes que me hayan puesto. He anotado algunas líneas, así que voy a ver si puedo doblarlos ahora mismo. Bueno, el primero es Shin de Kingdom. Yo no vi mucho Kingdom, pero aquí anoté algunas líneas del personaje. Nuestra lucha será el combustible que me impulsará a ir más allá. Este es nuestro momento de la verdad. Empieza el contraataque. Digan sus oraciones. Adelante, brigada. La victoria está frente a nosotros. ¡A la carga! Bueno, creo que algo así sería mi voz si la estuviera gritando. El siguiente personaje que me han comentado es Lelouch. Me pone el usuario que me comentó. El análisis parece ser lo tuyo. Carita sorprendida. Sería perfecto. Bueno, Lelouch creo que sonaría algo así. ¿Aún no te diste cuenta? Te odio. Te desprecio. He intentado matarte una y otra vez, pero solo pierdo la oportunidad. Lelouch, vi Britania, les ordena a todos ustedes morir. Ja, 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 ja. Bueno, el siguiente personaje es Levi de Shingeki no Kiyoshin. No sé por qué piensan que tengo una voz al estilo refinada, pero yo no me considero como tal. Aún así daré mi mejor esfuerzo para doblar a Levi. El resto de ustedes brinden soporte al franco derecho. Yo me ocuparé del izquierdo. Quédate quieto. De lo contrario me ensuciaré. Cuando te rebane. Esto es una opinión personal, pero creo que el dolor es la mejor forma de entrenar a alguien. El siguiente personaje es Adán y me pone el usuario. Sería interesante ver algo así. Bueno, en el caso de Adán no tengo una voz a la cual basarme, así que creo que me puedo inventar mi propia tonalidad. A ver. Mis amigos los pajaritos me hablaron de ti y me dijeron que hiciste llorar a Eva. Eva, si te vas de aquí, yo también me voy. Vayámonos juntos. Haremos un nuevo paraíso. El siguiente usuario comentó con 5 personajes. Según la regla original, era un personaje por persona. Pero ya que no muchos comentaron, tomaré su comentario como correcto. Aún así, descarto a Hugo Chávez porque él no cuenta como personaje. No sé si me lo puso en modo de broma, pero me da igual. Así que empecemos. Primero puso a Blancanieves. Por fin, un personaje diferente que sirve para humillarme. Este usuario sí entendió el verdadero punto del post. De todas maneras, vamos a intentar doblar a Blancanieves con la voz más femenina que me pueda ocurrir. No me digan sus nombres. Ya sé, tú eres Doc. Y tú, el penoso tímido. Tú eres Dormilón. Y tú, el alérgico estornudo. Y tú debes ser... Ah, no puedes hablar. Qué lástima. Tú debes ser gruñón. Oh, perdónenme. Soy Blancanieves. Por favor, no me echen. Si me encuentran, me matarán. Mi madrastra, la reina. Pero ella no sabe dónde estoy. Bueno, ese creo que es la voz más femenina que me pudo salir. El siguiente personaje es Darth Vader. Otro personaje bastante interesante. A ver. Tu falta de fe me resulta molesta. La fuerza está contigo, joven Skywalker. Pero aún no eres un Jedi. Yo soy tu padre. Únete a mí y juntos dominaremos la galaxia. Como padre e hijo. No conoces el poder del lado oscuro. No subestimes a la fuerza. Solo tu odio puede destruirme. El otro personaje que voy a doblar es Lubu. Lubu es un personaje bastante interesante. Y creo que este sí queda más o menos por mi personalidad. Aunque no lo creo tal cual. De todas formas, vamos a intentar hacer nuestro mejor esfuerzo. Salgan de mi camino. Esto me aburre. No hay nadie aquí que me dé un desafío. Cobardes. Me ocuparé de todos ustedes. Desde lo alto de la liebre roja. Estoy harto de los débiles. Ven. Entreténme si puedes. Y para terminar, el último personaje que es Yotaro Kuyo de la serie Jojo. De nuevo, no sé por qué me dieron personajes así, elegantes, rudos y con afinidad a la acción. Puesto que yo no me considero que tengo una voz similar a ellos. Pero de todas maneras, para terminar de una vez, vamos a intentar doblar a Yotaro. Estrella de Platino. Para el tiempo. ¡El mundo! ¡Ora, ora, 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 ora! Así es, Darby. Estoy seguro de que tu hermano lo habría descubierto con facilidad. ¿Por qué no lees nuestras almas? Para saber si te perdonaremos o no. Déjame preguntarte algo. ¿Te golpearé con la izquierda o con la derecha? ¡Adivina! ¡Cierra la boca, perra escandalosa! Vaya, vaya. Dame un respiro. ¡Estrella de Platino! ¡Para el tiempo! ¡El mundo! ¡Ora, ora, 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 ora! Así es, Darby. Estoy seguro de que tu hermano lo habría descubierto con facilidad. ¿Por qué no lees nuestras almas? Para saber si te perdonaremos o no. Déjame preguntarte algo. ¿Te golpearé con la izquierda o con la derecha? ¡Adivina! Así que siendo lo último, me despido. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.